El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, para denunciar lo que califica como crisis institucional venezolana y fraude de la Asamblea Nacional Constituyente. Durante el encuentro, Borges tildó de golpe de Estado la convocatoria a una constituyente y sugirió la posibilidad de que se consideren sanciones contra quienes han cometido violaciones a los derechos humanos. Que solamente con la ayuda, cooperación y presencia internacional, nosotros podemos lograr que termine y que pueda tener un nuevo comienzo con el voto de la gente y la participación de la gente. Igualmente, hemos hablado sobre la necesidad y de acuerdo a lo que ha establecido la resolución, que queremos pedir ayuda a lo que es no solamente el Parlamento Europeo, sino la Comisión y el Consejo, para que quienes han violado los derechos humanos tengan también sanciones por parte de lo que significa la Unión Europea. Dijo que se está promoviendo la creación de una comisión de países que pueda llevar una agenda de acompañamiento en Venezuela y que otra delegación pueda levantar un informe sobre la situación en el país. Reveló que habló con el Papa Francisco y con Monseñor Pietro Parolin sobre Venezuela y aseguró que están conscientes de que no se ha cumplido con la agenda planteada en el pasado diálogo. Tras el encuentro con Tajani, Borges también se reunió con la Comisión de Relaciones Exteriores.